Y seguimos en Salud y Belleza con Lucía ahora con un tema súper interesante que nos trae la clínica de la doctora Rocío Vázquez, que es hablar de dietas, de dieta saludable, cómo mantener un peso sano y nos va a hablar de todos estos temas la doctora May del Río, integrante del equipo profesional que integra la clínica de la doctora Rocío Vázquez. Bienvenida. Muchas gracias Lucía por invitarme. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Nosotros queríamos empezar, pues bueno, primero empezando de que venimos del verano y ahora empieza el otoño y queremos todo, venimos a lo mejor de hacer algunos excesos en la alimentación. ¿Sería esta una buena época del año para empezar a hacer una dieta? Pues la verdad es que sí es una buena época. Es una buena época porque después de las transgresiones del verano, de haber comido en exceso, haber bebido un poquito más, lo normal, sí volvemos a nuestras rutinas y dentro de nuestra rutina tiene que estar la alimentación saludable. Pero también es verdad que es fundamental tener voluntad. Con voluntad se hace dieta sin problema. Ahora sí, también nos puede ocurrir todo lo contrario. Si no tenemos voluntad es imposible hacer dieta en cualquier época del año. Claro. ¿Cuáles serían los errores más comunes que solemos hacer cuando empezamos a hacer dieta? Pues bueno, en principio yo diría que son varios, pero como más importante es seguir creencias, cosas que nos han contado, dietas un poco milagrosas. Eso sí sería uno de los principales errores que cometemos. También, y el fundamental que yo creo, es que pensar que la dieta es algo temporal. Que nosotros vamos a hacer, vamos a perder 10 kilos para la boda de nuestro hermano, por ejemplo, vamos a entrar en el traje, vamos a estar fenomenal, acaba la boda y se acabó lo que se daba. Entonces conocemos todos muchísimas personas que retoman las dietas constantemente. Son los pacientes que comienzan las dietas todos los lunes. Eso hay que tener en cuenta que lo más importante de todo es ponerse en manos de un asesor nutricional, de un profesional que te guíe para no cometer esos errores. Es fundamental. ¿Y qué requisitos serán los más importantes para, aparte de por supuesto de la voluntad que ya nos has comentado, para no abandonar una dieta? Habría que tener otros requisitos, ¿no? Pues la voluntad es el más importante de todos y como te he comentado, ponerte en manos de un especialista. Un especialista que te personalice la dieta, que te adapte la dieta, que no sea la dieta de menganito o la dieta de sutanito, sino que te la facilite en el sentido de que te permita llevarla a cabo lo mejor posible. Somos muy proclives en momentos puntuales, es decir, vamos a hacer las llamadas dietas milagro. ¿Qué opinas de ese tipo de dietas? Bueno, pues este tipo de dietas tienen un problema y es que son muy estrictas, son muy desequilibradas nutricionalmente y también son peligrosas si se realizan durante mucho tiempo, entonces hay que tener cuidado con ellas. En la clínica donde tú estás como doctora prestando esos servicios importantes de nutrición a todas las pacientes, en la clínica de la doctora Rocío Vázquez, me imagino que tendréis complementos alimenticios una vez que ya se ha asesorado a una paciente sobre una dieta, ¿es de alguna forma obligatorio comprar esos suplementos alimenticios ahí en la clínica? Bueno, nosotros no obligamos a nada, obviamente, no es necesario, si uno tiene una dieta bien adaptada, personalizada y tiene un buen asesor nutricional al lado, puede perder peso perfectamente sin ningún tipo de suplemento alimentario. Sí que es verdad que yo como médico y especialista en nutrición, si mi paciente requiere de cualquier tratamiento, yo se lo voy a prescribir, desde un drenador natural hasta un diurético prescrito con receta. O sea que no es que no hagan falta, pero si son necesarios, ahí estamos para prescribírselo. Hay un pensamiento, doctora, de que hacer dieta y comer alimentos de dieta son caros. Eso es cierto, yo diría que la alimentación en general, te lo he estado comentando antes, está todo muy cara, hasta comprar un limón ahora mismo en esta fecha es caro. Entonces, yo pienso que no, que ahora las comidas son todas caras, comer es caro. En principio puede parecer que si uno compara verduras, frutas frescas, pescado, lo compara por ejemplo con un paquete de, ¿qué te digo? Yo creo que estás congelada, ¿no? Por ejemplo, pues sí que te puede parecer que es más barata la comida ya precocinada, pero luego es un error porque a la larga es que nos puede salir caro. Si nosotros comemos saludablemente, nos vamos a evitar después gastos médicos y gastos en comidas superfluas de las que están llenas los carros de los supermercados. Salsas, fritos, empanados, cosas que podríamos hacer nosotros de forma natural, que nos llevaría a una alimentación muchísimo más saludable y que realmente podemos evitar y que no son sanas, claro. Además de perder peso, en la clínica de la doctora Rocío Vázquez se pueden encontrar tratamientos de medicina estética que pueden además ayudar a esa persona una vez que además se encuentra guapísima, porque obviamente cuando alguien se va encontrando en su peso se va viendo estéticamente mejor y entonces a lo mejor sí hay algunas cosillas que empieza a una a querer cambiar, ¿no? ¿Puede ser posible estos cambios allí con algún tratamiento de medicina estética que podáis proporcionarle a este paciente? En la clínica es todo posible. Sí que es verdad que la alimentación es el pilar básico. Si una paciente está bien nutrida, bien alimentada, cualquier otro de los tratamientos se potencia enormemente. Una buena alimentación, por ejemplo, alimentación anti-aging, rica en antioxidantes, potencia enormemente los tratamientos faciales, por ejemplo. Y luego, exclusivamente hablando de peso, sí se puede decir que obviamente hay ayudas a la pérdida de peso, ¿no? Desde técnicas ambulatorias como por ejemplo el Bella Shape, ¿no? Que son una serie de sesiones que se dan en la misma clínica, ayuda a reducir volumen, mejora la celulitis, la flacidez, tratamientos más importantes que yo sé que habéis comentado aquí en tu programa, como la liposcultura, que sí que sirve, es una ayuda increíble para las dietas. Cuando ya hemos terminado, cuando queda una grasa localizada, que no se puede quitar de otra forma, la liposcultura, el láser lipólisis o también el láser celulase, que queda estupendamente para casos de celulitis muy severa, ¿no? Serían tratamientos complementarios a mi dieta. Complementarios totalmente, pero la dieta no se puede olvidar. Por supuesto, por supuesto. Pues enseguida continuamos y si quieres conocer las mejores dietas desde la clínica de la doctora Rocío Vázquez, no te lo pierdas, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Y ya estamos de vuelta con la doctora May del Río, profesional que integra el equipo médico de la clínica de la doctora Rocío Vázquez y estamos hablando de dietas y, bueno, preguntar, una pregunta obligada a May sería, ¿qué dietas recomendáis? ¿Qué dietas recomiendas? Porque eres la profesional. Pues te va a sorprender porque en realidad no tengo una dieta concreta. Esto es muy curioso porque cuando uno está enfermo y va al médico, tú no vas a un médico para que te recete aspirinas y a otro para que te recete ibuprofeno, ¿no? Nosotros no somos portadores de una dieta concreta. Cuando viene mi paciente, yo le hago una historia clínica, una historia nutricional, le peso, veo su constitución. Según todos esos datos, yo le fabrico, entre comillas, una dieta adaptada y personalizada. Entonces, no te puedo decir qué tipo de dieta recomiendo. Tengo tantas dietas como pacientes puedan entrar por la consulta. Y pueden llegar a ser, inclusive, dietas agradables, ¿no? Porque siempre se piensa que hacer dieta es que voy a pasar hambre, no me va a gustar, pero hay dietas que son muy buenas y son muy agradables. Son llevaderas, son llevaderas. Sí, sí, son llevaderas. Y además, bueno, todos salimos, queremos no perdernos las salidas. Y, bueno, eso también nos sirve que el paciente te comente ese tipo, su vida, cómo, qué va a hacer. Le da una seguridad porque tú adaptas la dieta, pones compensaciones. Y entonces el paciente se ve mucho más seguro al hacer la dieta porque sabe que va a poderla realizar y que va a poder llegar al peso que quiera perder. ¿Y qué opinión te merecen las dietas basadas en proteínas? En principio, aquí yo diría que no son recomendables si no se hacen bajo control médico. No es un no rotundo, es un necesitamos control médico porque son dietas que sí tienen una indicación para pacientes concretos en épocas concretas, pero sí tienen también riesgos para la salud importantes. Entonces, yo no los recomendaría nunca si no fuera con control médico. ¿Y qué es lo que más te refieren tus pacientes que le cuesta hacer en la dieta? Bueno, al principio, organizarse, organizar las comidas, acordarse de comer cinco veces al día, beber agua. Son cosas que suelen costar, pero luego, conforme te vas acostumbrando a esa rutina y te vas sintiendo bien porque realmente el hacer bien una dieta te hace sentirte bien, no solo física, sino psicológicamente, contigo mismo, mejoras tu autoestima. Entonces, ya el paciente, por decirlo de alguna forma, está como enganchado y no se quiere perder esa pérdida de peso porque le hace sentirse bien. Pero eso, al principio, eso es lo que me dicen, que les cuesta seguir los horarios. Hay pacientes, imagino que, bueno, que claro, que te dirán que por el trabajo que tienen, por la vida que llevan, no pueden hacer una dieta de estas de dieta, ¿no? ¿Por qué? Porque están en la calle y comen de cualquier forma. ¿Qué podéis hacer con este tipo de pacientes? ¿Qué recomendáis? Pues es verdad que con el descontrol y el estrés que llevamos es complicado hacer este tipo de dietas que hemos hablado antes, las estrictas, ¿no? Las dietas que te permiten cinco alimentos, pero no debe de ser nunca impedimento para llevar a cabo una alimentación saludable, porque al final no dejamos de ser lo que comemos, ¿no? Pero te sorprendería saber qué cantidad de dietas sanas, ligeras, fáciles de hacer, se pueden hacer organizándote e incluso saliendo a la calle. O sea, importante saber, yo en la calle, ¿qué es lo que puedo comer? Que eso hay que decírselo al paciente, porque si no anda perdido. ¿Qué es lo que puedo comer? Pues tales cosas. Tú en concreto, tales cosas. Bien, y si no han podido resistir porque era imposible comer esas cosas, pues hay que ponerle, como te he dicho antes, una compensación. El paciente tiene que aprender a que a lo mejor si ha hecho una comida copiosa, la cena tiene que ser de otra determinada forma. No vale decir, como hoy ya me he saltado la dieta completa, me la salto completa y ya mañana pues vuelvo a empezar, ¿no? Porque ya llevamos una cena de atraso, ¿no? Bueno, una cosa que nos pasa a todos los que empezamos, yo también en alguna ocasión, pues cuando empiezas a hacer algún tipo de dieta, notas que, pues claro, tenemos la cosa de que nos pesamos y vemos que no perdemos absolutamente casi nada de peso, pero sí es verdad que sí notamos como que nos sentimos más ligeros, con una pérdida de volumen. ¿Por qué ocurre esto? Esto es difícil de contar, voy a intentar explicarlo de la forma más fácil posible, ¿no? Uno se pone a dieta, ¿no? Típica dieta fantástica. He perdido cuatro kilos a la semana, ¿no? Fantástico, ¿no? En la pregunta es cuatro kilos, ¿de qué? Imaginémonos, por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1 se montan en el coche, se pesan antes, si se fijan los espectadores, se pesan antes y se pesan después, porque durante la carrera, aunque van bebiendo, pueden llegar a perder dos o tres kilos de peso. Entonces, conforme se suben al podio, ni beben y todo, pues al final recuperan su peso. Si yo he perdido ese peso, esos tres o cuatro kilos de mi primera semana, y han sido básicamente agua, ese no es el peso que a mí me interesa perder. O sea, el peso que nos interesa perder es grasa, que sea un peso efectivo. ¿Por qué? Porque nuestro exceso de peso es debido al exceso de grasa. Eso es lo que debemos perder. ¿Qué ocurre? Si la dieta está bien adaptada al paciente, el paciente sí pierde bastante cantidad de grasa. La grasa ocupa mucho volumen y al perder esa grasa, aunque no sean muchos kilos, sí se nota el paciente o la paciente más ligera. También, aparte de tratar los tratamientos, digamos, menos, más comunes de pérdida de peso, contáis en la clínica con técnicas para pacientes con obesidades ya mayores, ¿no? Sí, tenemos un abanico de posibilidades enormes. Estamos hablando exclusivamente de las dietas con alimentos. Después podríamos pasar a un término un poquito superior, que serían las dietas de aporte proteico. Son dietas con sustitución de las comidas por comidas prefabricadas, por decirlo de alguna forma, mandadas a fabricar en un laboratorio. O sea, que tienen sus concentraciones perfectas de proteínas, vitaminas, minerales. O sea, son, a pesar de que sean sobres, como dice la gente, sí que están perfectamente equilibradas y ajustadas. El paso siguiente serían el balón intragástrico, para pacientes con sobrepeso o obesidades no muy grandes. También lo hay reajustable, o sea que, una vez puesto, se puede reinchar para volver a tener esa sensación de saciedad. Y como último y estrella, y además necesario en muchos casos, está la cirugía bariátrica, la cirugía de estómago. No digo de reducción de estómago, porque hay muchas técnicas diferentes. No solo es reducción, pliegues, en fin, también indicadas según el paciente. Esta cirugía es importantísima. Le cambia la calidad de vida a los pacientes enormemente. Son pacientes que están desesperados realmente con problemas de movilidad, problemas graves de salud, hipertensión, problemas de colesterol, problemas de riesgos cardiovasculares. Entonces, esta cirugía que hacemos en la clínica con un especialista extraordinario tiene unos resultados muy buenos. Y además, los pacientes quedan enormemente encantados para toda la vida, sin perder de vista que han tenido que hacer dieta previa. Tienen que hacer dieta durante y van a tener que hacer dieta después, porque van a tener que tener hábitos saludables para no volver a tener que usar estos tratamientos. Pues muchísimas gracias. Se acabó el tiempo y hemos estado encantados de estar contigo. Encantadísima de que me hayas llamado, Lucía. Gracias. Pues muchísimas gracias. Distintas formas para perder peso, distintas técnicas. Todas las podéis encontrar teniendo esa cita en la clínica de la doctora Rocío Vázquez con la doctora May del Río, que es la profesional especialista en nutrición. Y nosotros vamos a ir un momentito a publicidad, un paréntesis, un breve paréntesis, y enseguida estamos de vuelta.